...con manejar un auto que sea la envidia de todos, pero los que le presentaremos de verdad que son de colección. Los modelos más exóticos están en esta exhibición. Mire este, y no me refiero a la chica, es un modelo Ferrari. Autos que usted solo ha visto en las películas del futuro. Estos son la mayor atracción del show. Los modelos conceptos son solo para exhibición y algunos de estos nunca estarán a la venta. Mire este modelo americano, es un Mustang. Trae una cámara de video en vez de espejo retrovisor. Pero que me dice de los modelos japoneses. Este Honda fue diseñado en California. Un estilo muy diferente a los diseñados en Japón. Vea este, que más bien parece un modelo miniatura. Curioso, ¿verdad? Acá están los que sí se pueden comprar. Los modelos híbridos que se usan con gasolina y con electricidad. También están los autos con gas natural. Y hasta les ofrecen la planta de gas para que lo llene en la comodidad de su casa. Pero si de impresionar se trata, entonces acá están. Si le gustan súper lujosos, entonces mire este importado. Vea este alemán de la Mercedes 2007. Muy rápido, ¿eh? Eso sí, va usted que preparar. Saque los ahorritos de la alcancilla y quizás hasta lo que tiene debajo del colchón. Porque este cuesta 450 mil. También están los de carrera, que a muchos les atraen. Aunque sea solo para verlos. Esta es mi segunda vez y está bonito mirar carros que estamos en California y mirar lo que va a manejar la gente rica. Los organizadores explican que hay más de mil autos en esta exhibición que se celebra una vez al año. Empezamos en 1907 con 99 vehículos y ahora tenemos más de mil vehículos en el show. Son cerca de 15 empresas con modelos populares y otras marcas y modelos que aún no son muy populares. Pero están tratando de llamar la atención con autos como este. Pues este carro es el 2007 Saturn Sky. Introducido este año para Saturn, 260 caballos de fuerza. Es caro comparable al Honda S2000 y el Mazda Miata. Es un auto de la General Motors. Un americano que empieza desde los 25 mil dólares. Hay quienes también vienen a buscar los autos económicos. Y se mira los carros a ver que hay de nuevo algo que nos conviene, que no gastamos mucho dinero. El show de autos regresa cada año. No se pierda el próximo. A ver qué modelo se lleva. Me gusta Alarma TV. Después de ver los últimos modelos, la mayoría en la calle parece pasado de moda. Imagínate. Imagínate.